Hoy vamos a estar con rosas rojas, las rosas rojas como la flor principal de este video. Las rosas rojas como un símbolo de amor, así es que son las protagonistas y en base a ellas es que compré el resto de las flores. Quiero no dejar de agradecer a nuestros amigos de Chiltepec, quienes han estado proporcionándome flores, sus flores hermosas para grabar estos videos y como ya les he dicho, manejan una calidad en flor increíble, como estas rosas que tengo aquí de tallo tan largo. ¿Y qué otras flores tenemos? Lili, y no las quise limpiar antes porque les quería enseñar que vean el empaque como vienen, y algo que nos ayuda a identificar cuando la flor es de mejor calidad es cuando el productor se toma la molestia de limpiarnos el tallo. ¿Por qué? Porque sabe que el tallo, que el follaje, si se lo dejan en el tallo, se pudre más pronto la flor. Entonces cuando tus tallos ya están limpios de la mitad, es un indicador de que estás trabajando con flor de calidad. Las lilis por lo general vienen cerradas. Hoy yo quise que vinieran abiertas para poder usarlas en el arreglo que voy a hacer, pero siempre te recomiendo que las trates con mucho cuidado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy limpiando el follaje, el follaje que sí queda porque no lo necesito, y a mis lilis que vienen abiertas les estoy quitando los pistilos porque manchan. Es la única razón por la que se los quito. No le alarga ni le recorta la vida de la flor. Simplemente cuando se explotan los pistilos, manchan la flor y nos manchan a nosotros. Y bueno, a veces sí se lastiman las flores, como aquí esta ya se rompió. Pero ya no tiene caso ni siquiera que la use, la quito y la tiro, ni modo. Pero a veces nos duele, ay pobrecita las flores, ni modo. No las podemos mandar en un arreglo si ya están rotas. Eso habla muy mal de nuestro negocio. Bueno, quiero mostrarles qué tan linda es la gipsofilia que manejan nuestros amigos de Chilpepec. Como pueden ver, desde el follaje es verde. No está seco, no está tan hierboso como muchas veces la encontramos. Entonces, en parte eso me animó a querer hacer esta nube, porque yo solo había trabajado nube o gipsofilia así de blanca en Estados Unidos. Hay una variedad que se llama Million Star, que es mi favorita, porque es así, tupidita, tupidita, blanca. Bueno, y siempre para mí ha sido el complemento perfecto para un ramo de rosas. No suelto como típicamente lo veíamos en los noventas. O sea, de que tienes tus rosas y la veías así, muy separada. A mí me gusta ponerla apretadita así, haciendo como una faldita alrededor de mi florero de rosas. Volviendo al hypericum, quiero mostrarles que está hermoso, hermoso los tallos. Algo que nos ayuda a notar la calidad de las flores es cuando los follajes están perfectamente verdes. Perfectamente sin ningún tallo maltratado, sin ninguna hojita maltratada. Voy a comenzar haciendo el arreglo, el florero de rosas y luego voy a hacer el arreglo en diseño. Es mucho más rápido. Nada más estoy terminando de limpiar mis astromedias. El tamaño de la flor incrementa el precio de las flores. Pero mandar un ramo de rosas rojas altas siempre va a ser algo mucho más guau que un ramo de rosas compactas. Y no necesitas hacer mucho. Les voy a enseñar un diseño súper sencillo con una docena de rosas rojas, follajito y nube. Recuerden, no siempre tenemos que hacer cosas espectaculares. El detalle de las rosas por sí solas ya es espectacular. Y a una rosa de tallo largo queremos apreciar y disfrutarla. El lever es un follaje, un relleno que es también bastante accesible en precio y que nos ayuda a darle volumen a nuestros arreglos. Nos ayuda a que no nos quede tan lineal. Voy a medir y cortar como siempre. Lo primero que voy a hacer es un armazón en el cual me van a dejar de ver porque ya no voy a existir próximamente. No digas. Pero aquí voy a estar. Quiero que el lever llegue justo a la boca del florero. ¿Por qué? Sin que las hojitas queden por adentro. Para que pueda ayudar círculo, volumen. Y si se fijan, voy girando. Las primeras rosas puede que me queden en diferentes alturas. Para un florero así de alto, sí, a mí me gusta usar un florero delgadito porque además solo le voy a colocar 12 rosas. Solo 12. Entonces no quiero... Quiero que luzcan las 12 rosas un tanto estilizadas. O sea, compactitas, pegaditas. Porque aquí le voy a poner una falda de nube. Que es la razón que empezamos con este arreglo. Todas las rosas van a la misma altura. Sí, esa es la idea. Y ahorita se me movieron algunas. Pero al final, junto con el apoyo de la gipsofilia, voy a lograr que todo se quede. Les recuerdo que cuando están haciendo un arreglo, se tienen que alejar de la cámara para ver cómo se ve... No de la cámara, del arreglo. Yo soy la que se tiene que alejar de la cámara. Pero sí, este arreglo a mí me gusta mucho. Las rosas así, parejitas, un poco de verde y luego tupido de blanco. Muy sencillo, muy clásico. No hay pierde, la verdad. La elegancia. Bueno, a mí me gusta eso. Diseños clásicos. Donde el protagonista son las flores. Bien acomodadas. Y está tan hermoso el collage de estas rosas, que ni siquiera necesito ponerle brillo. Ya traen un brillo. Se ven lindas. Qué bonito, ¿verdad? Rosas y una faldita de nuevecita. ¿Qué les pareció? Y me estoy haciéndome un armazón que voy a meter aquí en mi base y les platico. Precisamente, en una ocasión que di una clase en Ciudad de México, utilizamos estas bases, es la primera vez que conocí esta malla. Y me trastornó, y me encantó, y me cambió mi vida como florísima. Y se sujeta también que no le tengo que poner nada más. Yo voy a hacer un arreglo en diseño romántico con rosas. Comenzamos con el collage, comenzamos, tengo este eucalipto guni, que me gusta mucho el eucalipto que manejan. Chiltepec, toda la flor de hoy es de Chiltepec, ¿verdad? Porque los talles están súper grandes, entonces me rinde mucho, mucho, mucho. Me ha gustado bastante. Este eucalipto es eucalipto guni. Me gusta, como les decía, porque está bien largo, me rinde mucho y las hojitas son muy finitas. Me encanta, que tiene mucho fuego, mucho fuego, me rinde mucho. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un diseño romántico de los que a mí me gustan hacer. Y lo romántico lo va a dar la flor, que va a hacer con rosas rojas y con complementos en colores rojos y rocitas. Recuerden que las flores siempre las tenemos que medir, las tenemos que medir antes de cortar. Yo estoy midiendo aquí según donde voy a colocar la flor, para entonces saber de qué tamaño las necesito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan? Este tipo de diseño va hacia los lados, el centro es un poco más bajo. Yo le llamo a este estilo diseñando con soltura y movimiento, porque las flores muestran soltura, fluyen. A diferencia del florero, que todo era como más lineal, esto es un arreglo más suelto. A mí me gusta, de alguna manera rompemos con el típico triángulo, sino aquí es como una M que juegas. El centro sube y baja. Les recuerdo que siempre tenemos que trabajar la flor volteando a ver nosotros lo que estamos colocando. Yo los hago al revés, para que sean ustedes quienes ven las flores. Pero lo ideal es que yo estuviera parada ahí enfrente. No se crean, me cuesta trabajo no darme cuenta qué es lo que estoy haciendo. Y pues sí, para quienes no se han dado la oportunidad de conocer la malla de gallinero, los invito. No saben qué tan padre es, cómo agiliza el diseño, cómo te permite fluir en tu creación. Mucho. Tenemos rosas rojas, astromerias y hypeico. El follaje que hasta ahorita he usado es eucalipto gummy. Y con el café estoy acentuando el diseño. Si se fijan, me estoy yendo así enfrente y luego me vengo porque a estas alturas ya no puedo... Como no es un arreglo que ya he hecho, sino es un arreglo que estoy creando en este momento. Necesito verlo de frente para saber en dónde van las flores. Más o menos, para quienes ya tienen tiempo siguiéndome, ya conocen la mecánica. Armamos la estructura con un poco de follaje. Después colocamos flores de punta, pudieran ser, o flores principales como las rosas. A veces usamos flores de punta como perritos, leatris, espuelitas. Y ya que tengo mi forma como de M, empiezo a complementar. Pero para complementar, como yo estoy usando un diseño muy distinto, tengo que verlo de frente. Tengo que ver qué estoy haciendo. Porque mis dedos ven, por ejemplo, aquí me dice que ponga un café. Ahí tengo uno yo, pero no quiero que me quede al mismo nivel que este. Entonces, a lo mejor le voy a poner... Ah, pues sí, vamos a usar unas lilies. Las lilies quiero invitarlos a que no las coloquen en las puntas. A que no me pongan una lily aquí o aquí. Bueno, si quieren seguir mi estilo porque hay muchas maneras y cada quien a final del día puede hacer lo que quiera. Pero este solecito o este circulito aquí es como clutter. Es como un clutter en mis pensamientos, no fluye. Es como, oh, bota el círculo acá. Necesitamos que las lilies queden más como de punto de enfoque, en el centro. No me acordaba que tenía lilies y si las quiero usar, entonces voy a tener que modificar mis astromedias. Que a lo mejor ahorita las voy a volver a colocar. Pero necesito primero poner mis lilies porque tienen un espacio más grande. Necesito. Y muchas veces, déjenme les platico, como ponen las lilies cerradas, que está perfecto porque así es como yo les he dicho, que tenemos que buscar. Nada más ven un botón y creemos que va a ser, creemos que está bien de flor de punta, porque estamos viendo un botón. Pero se van a abrir y no se van a ver bonitas. Pues ya nada más voy a detallar mi arreglo con un poquito de eucalipto de semilla, porque es importante que tenga aquí. Muchas, muchas gracias, bendiciones. Suena una linda semana y recuerden siempre a ver su vida con flores.